Señor, las palabras que pronuncio en tu nombre no pueden expresar lo que tú significas en mi vida y en mi andar pues amaneció mi corazón cual peregrino en el camino que tú me quisiste enseñar no puedo decir tanto calor, tanto adorarte, tanto buscarte, tanto llamarte y ser tan mío mas sé que no hay sentimiento ni alabanza que ya otro hermano aquí no te haya dicho no lo puedo entender, por eso escribo y lo que estoy usando no es una tinta es algo especial, es un perfume que brota de mi alma como un lirio mi sentir no tiene fin, ni distancia, es intocable, solo brilla en tu forma Jesucristo me siento ante tu imagen volando entre las nubes con alas de gorrión y ojos del niño para pensar en vos es esperar la soledad como algo fascinante para estar cerca tuyo, abrazarte y caer a tus pies buscando alivio para sentirte, llamarte, para que respondas y entre sollozos me sorprenda la luz de tu destino por miles de cosas mi señor Dios sos la razón en infinitas formas del amor sos bendición, sos caridad, sos el poder absoluto del perdón yo he aprendido a amarte mi maestro como la máxima verdad que me ilumina por eso estoy volcando en estas letras toda la felicidad que tu me brindas gracias Jesús